La mañana es el vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. La mañana es el vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. La mañana es el vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. La mañana es el vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. La mañana es el vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. La mañana es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. El vatano y de nuestra revésa, es la hora de tu mamá. ¡Gracias!